En este vídeo del Comprador Inteligente te voy a hablar de dos chollos en vino, concretamente en vino de la Cofradía Solar de San Maniego, un pack de seis botellas de reserva a muy buen precio y un pack más variado también con bastante descuento sobre el precio en Amazon o en tiendas de las mismas botellas. Yo soy Juan Martínez, esto es el Comprador Inteligente y en esta le comparto trucos, consejos, ofertas y cualquier tipo de contenido que te ayude a comprar por internet de manera segura y ahorrando dinero. Suscríbete al canal para no perderte ninguno. Vamos al lío y te muestro los chollos en vino. Antes de entrar en detalle sobre los packs, lo primero que te quiero decir es que el enlace, tanto este pack que ves en pantalla como el siguiente que te voy a mostrar, lo tienes abajo, en el primer comentario y también en la descripción del vídeo, para ir directamente aquí. Y ahora sí, ya entramos a comparar precios y hablarte de los packs Estas son seis botellas de Solar de San Maniego y Reserva 2015. 2015 es una añada considerada muy buena. Más un sacacorchos. Todo el pack 44,49 que si dividimos nos sale la botella a 7,41 euros. ¿Cuánto cuesta esto en tiendas? Pues en tiendas no lo encontré, pero en Amazon sí. Y en Amazon nos cuesta cada botella 11,90. El mismo pack que vemos antes, 71,40. Y aunque solo tiene tres valoraciones y solo tiene una con texto, dice que le ha gustado mucho en general y que tiene buena relación calidad-precio. Dice que tiene buena relación calidad-precio habiendo pagado a 11,90 la botella. Si le hubiera pagado a 7,40, la calidad-precio estoy seguro que a este usuario le hubiera parecido incluso mucho mejor. Con lo cual, si te interesa, 4,49, seis botellas más sacacorcho con envío gratis. Muy buen precio bajo mi punto de vista. Siguiente pack. Este es un poquito más variado. Nos va a llevar un pelín más de tiempo comparar precios, pero llegaremos. Este pack vale 59 euros, pero son 10 botellas, de las cuales además una es Magnum, que es tamaño doble. Las tres primeras botellas son iguales que las del pack anterior. Con lo cual, si valía 11,90 cada botella en Amazon, por tres son 35,70 euros. Las siguientes tres son tres botellas, Lars Amanio Crianza 2018. Esta la he encontrado en supermercados, a 7,95 de media, bueno, 7,90 en Carrefour y 8 en Eroski. Y también la tiene Amazon. Amazon la tiene a 7,70. Con lo cual, aun cogiendo el de Amazon, que es el precio más barato, serían 7,70 por tres botellas, 23,10 euros. Seguimos sumando. Volvemos aquí. Y vemos que nos trae otras tres botellas de Senda Durón Crianza 2018. Esta la vi en Carrefour a 7,65. En el corte inglés a 8,90. Y en Amazon a 7,75. Vamos a coger también el precio de Amazon. 7,75 por tres son 23,25. Y la última botella que incluye el pack es una botella Magnum del Solar de Samanio Crianza 2018, de este mismo. Esta botella no fui capaz de encontrarla en ningún sitio. La Magnum, como dije al principio, es una botella de litro y medio, tamaño doble de lo normal. Y como no la encontré, creo que lo justo es, para comparar precios, poner el valor de dos botellas del Solar de Samanio Crianza 2018, que serían 15,40. Pues bien, sumando todo esto, a mí me salen 97,85 euros, que son 38,85 euros más de lo que cuesta este pack. Con lo cual, es un ahorro, casi 40 euros, es un ahorro muy significativo. Así que si buscas vino para las celebraciones de verano, un pack u otro, el primero, si ya tienes claro que te gusta el vino de reserva y este, si buscas algo más veredito y quieres la diferencia de tener una botella Magnum, creo que valen mucho la pena. Espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al canal, dame un like, que nunca vienen mal, y nos vemos en el siguiente. Chao.